Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todas las plumas de Enki que tendremos que encontrar en Fleet Lock The Sea of Dawn. En total hay 5 plumas de Enki y todas están disponibles incluso tras completar el juego. Tendremos que recogerlas todas para conseguir el logro de trofeo desplumado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver si los ruffianos se han ido! ¡Nos podemos viajar en paz! ¡Be a dear! ¡And wipe your feet! ¡A misteriosa mujer vino aquí en su camino a la Reunión! ¡You think she's mad! ¡That! ¡Porfid! ¡A ver! ¡Pepa! ¿Cómo se sabe? ¡Muy bien! ¡Follow me up! ¡Pepa! ¡She's just some mad woman! ¡She might be! ¡But I'm not letting you off the hook that aids you! ¡The mind is asleep! ¡The flesh is asleep! ¡We're here! ¡Just a little! ¡I'm angry, the god of Thuttlefish! ¡No one's ever heard of me! ¡I didn't say it like that! ¡You might have no memory of her ancestors! ¡Whoever they are! ¡This will... ¡No one's ever heard of me! ¡No! 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 You couldn't have worshipped... I can't... ...gave her not much long. You broke your own rules, didn't you? Who gave her magic? Actually not. But... Yeah. He's a dark... ...disemval... ...late... ...I'll see you. ...and, like, he's not doing anything, but... ...It's okay... ...to her magic. ...to her magic. ...the being knife... ...by the 10th birthday... ...aar... ...to her magic... ...the skill... ...to her magic... ¿Dónde te encontré? Un boom. ¿Es un honor? ¿No? Neo. La medicina no está funcionando. Yohara. Vamos a probar teriac next. I'll add the dose to it. I'll... Ice peeled, Nor. I'll add the dose to it. Never gets old. I'll add the dose to it. Gracias.